¿Quieres hacer este top de verano fácil y rápido? ¡Quédate conmigo! Hola, ¿cómo están? Rocín aquí con un calor tremendo. Vamos a hacer cosas que nos ayuden a sobrellevar el cambio climático. Tenemos que cuidar nuestro mundo, nuestro entorno. Ayudar a los chiquitines a que aprendan también. Porque este tiempo está súper caloroso. Hay que enseñarles que la vida sigue. Que la vida tiene que seguir, pero de bueno. Y vamos a hablar ahora algo de gratitud. ¿Qué es la gratitud? ¿Alguna gente no me ha sabido responder a ese tipo, a esa palabra tan hermosa? ¿Hacia qué tienes gratitud? ¿A quién le debes gratitud? A la gente que amamos. A la gente que alguna vez, a lo mejor, nos dieron respeto. Pero debes de aprender que en ese cambio, aprendiste muchas cosas. Aprendiste a ser más fuerte. Aprendiste a valorar lo que la gente tiene. Y lo que tú, es lo más importante, lo que tú le has dado a la gente. Por eso, la gratitud es una palabra tan linda, tan dulce, que la debemos atesorar como algo hermoso. Así es que, tú sigue teniendo gratitud hacia la gente que quizás nunca la voy a ir a saber, pero que forma parte y forma parte de tu vida. ¿Y sabes qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo fresquito, algo moderno, algo rápido, de poca costura. Vamos a hacer un top para este hermosísimo calor. No le podemos llamar de otro modo, más que vamos adecuándonos a este tiempo. Así es que, nos vamos a los materiales. Para este top, necesitamos tela de licra, que sea de doble peso, que no sea ligera. ¿Cuánto vamos a necesitar de tela? 1.20 de largo por 1.40 de ancho. También vamos a necesitar tus patrones. Aunque en este caso, nada más vamos a usar el delantero, lo vamos a ocupar, los patrones que están en otros tutoriales, que los puedes revisar, que son igual de hermosos. Tu cinta, una hoja para pasar tu patrón o tu molde, la regla, tijeras, plumines y tus alfileres. Y vas a ver en qué momentito vamos a realizar y a coser este hermoso top que te va a encantar. Y ocupamos un metro y medio de resorte o elástico o goma, como le llaman en otros lugares. Aquí ya acomodé, en la hoja, nuestro delantero. Acuérdate que ya nuestros moldes tienen línea de costura. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasar el molde al papel. Ahorita vas a saber por qué. Bien, aquí ya tenemos nuestro patrón delantero pasado. O sea, lo pasamos a la hoja. Nada más vamos a ocupar un solo molde. ¿Qué vamos a hacer para que nos quede muy lindo? Pues vamos a medirle lo que es la sisa. Con tu cinta medimos la sisa. Aquí dando la vueltecita. Y aquí. Con esta medida que te dé, vas a doblarla tu cinta a la mitad. Fíjate bien. Lo voy a hacer nuevamente. Aquí, por la línea. Despacito, nadie te va correteando. Y aquí tenemos lo que nos dio el tamaño de la sisa. Vamos a doblarlo a la mitad. Aquí me da quince centímetros. Y lo vamos a marcar aquí. Exactamente. Aquí nos da esta medida. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque nos va a quedar el top más hermoso del mundo. Vamos a utilizar nuestra regla para marcar la línea. Aquí está. Este va a ser tu top. Así es que nos vamos a recortar. Aquí tenemos ya nuestro molde como quedó. Acuérdate. La sisa a la mitad y va a ser delantero y espalda. Aquí ya doblé la tela a la mitad. Y nuevamente de la parte de arriba la doblé. Porque le vamos a hacer un holán de treinta y cinco centímetros. Te fijas muy bien. Tienes que cortar dos tiras. Doblé a la mitad. Y nuevamente de la parte de arriba de la tela marqué treinta y cinco centímetros. Porque son dos tramos los que vamos a necesitar para nuestro top. Y nos vamos al corte. Aquí ya tenemos los dos tramos de treinta y cinco de largo por todo lo ancho que te da tu tela. Dos tramos. Aquí doblé la tela restante a la mitad y nuevamente a la mitad. Porque vamos a ahorrarnos unos cortes. Vamos a sacar con este delantero y espalda de una vez cortamos todo. Y le vamos a dejar tres centímetros. Fíjate. Este truco es muy bueno porque como es licra, la licra a veces tiende a pegarse al cuerpo. Entonces con estos tres centímetros que le vamos a dar en el centro nos va a ayudar muchísimo. Y ahorita vamos a cortar delantero y espalda juntos. Aquí ya tenemos cortado nuestro molde que es delantero y espalda. Pero para no perdernos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a marcar el centro de los dos delantero y espalda. Le ponemos aquí y vamos a marcar la mitad del de dentro. Si quieres con un, este plumillo es especial para tela. Y si no, pues con un alfiler. Entonces tenemos marcado lo que es espalda y delantero. Aquí vamos a hacer una costura recta en las dos tiras que cortamos de los dos lados. Porque posteriormente tenemos que marcarlas cada una a la mitad para que coincida con nuestra parte delantera y espalda del topo. Aquí ya cosí las dos tiras. Las volteé al derecho. Les puse unos alfileres para que no se nos mueva tanto. Yo sé que la licra a veces es difícil de coser, pero no, imposible. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a marcar de los dos, de las dos tiras, vamos a marcar lo que es la mitad. Porque la tenemos que hacer coincidir con la parte del delantero del molde que cortamos. Aquí tenemos a la mitad. La puedes marcar o con plumón o con unos alfileres. Aquí yo lo voy a marcar con el plumón de un lado y del otro. Y estas líneas las vamos a hacer coincidir con el top que cortamos. ¿Qué le vamos a hacer al top? Únicamente vamos a cortar, a coser los costados. Los costados. Y le vamos a poner un bies en la sisa. Aquí ya hice coincidir la marca con la marca del top. Acuérdate que esto lo estamos haciendo derecho con derecho. De un lado y del otro. Y vamos a hacer una costura todo alrededor de la tira a centímetro y medio. Aquí le vamos a dar la vuelta para que por ahí pueda entrar el elástico, la goma, el resorte. Lo que tú quieras. Vámonos a la máquina. Aquí ya hice una costura recta a centímetro y medio. Dejando un huequito porque por aquí vamos a pasar el elástico. Así queda este hermoso top. Tan fácil de hacer porque como la lícara es pesada no necesita dobladillo. Ni en el volante, ni en el escote, ni en la parte de abajo. Y ahorita Rosina te lo va a modelar. Así queda de hermoso este top. Tan fácil que no tiene costura ni al final del volante ni al final del top. ¿Por qué? Porque es una lícara pesada. Yo lo hice en este color, pero tú lo puedes hacer en el color que a ti más te guste. Y lo vas a lucir en esta primavera-verano que está muy calientita. Acuérdate de darle like. Y en la campanita que sale en la parte de arriba, ahí márcale para que te lleguen todas las notificaciones. Y además otra cosa bien importante. Comparte el video. Gracias a toda la gente que me habla de todos los lugares del mundo. De ustedes que un día voy a hacer un video de toda la gente que me habla de todos los lugares del mundo. Que ustedes ni se las imaginan. Acuérdate, la Casa Rosina en YouTube es una casa de amor para ti. Nos vemos en la próxima.